Esa es la escala de Bebop, fue originalmente creada en mitad del siglo XX por el saxofonista Charlie Parker, y responde a la inquietud que ocurría con lo siguiente, se solía tocar en corcheas swingeadas, supongamos que esta escala de Bebop, en sol séptima, en mi sol idio, que proviene de la escala de do mayor, en quinto grado, o sea que las notas del dominante, todas las teclas blancas del piano, ¿verdad? Entonces, si yo suelo tocar corcheas con esto, termino en la segunda o novena de la escala, en la, supongamos, se hará con la tercera, que es Si, cierro en la oncena o en la cuarta, o sea, siempre al tocar en la escala mixolidia, estoy cerrando, cuando toco en corcheas, en un tono que no pertenece al acorde, ya sea la novena, la oncena o la trecena de este sol séptima, entonces, para evitar esto, se agrega una nota más, y es la séptima mayor de la escala. Así suena la escala de Bebop. Y ahí toco las ocho notas, porque tengo ocho notas en la escala, agrega una nota más, que es la séptima mayor de Sol. Tónica, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima menor, séptima mayor, octava. Y en la izquierda, un acorde de Sol síptima. Puedo arrancar desde la tónica, desde la tercera, desde la quinta, desde la séptima, desde la séptima, y en la izquierda estoy tocando un Sol séptima con inversión, digamos, ampliado. La tónica, la séptima, y la tercera. Podría tocar tranquilamente lo que venía tocando antes, que era tónica, tercera, quinta, séptima, o inversiones, ¿no? o sintónica. Estoy tocando con un bajo, hago el acorde, en este caso, toco un qui a do, y me permite poder hacer arreglos cromones izquierda también. Por lo tanto, resumiendo, la escala de Bebop usa la escala mixolidia, que son todas las notas blancas, de Sol a Sol, pero también utiliza la séptima mayor, el Fa sostenido, la agrega, con lo cual me permite arribar a un tono del acorde, Sol, en este caso, arranco en Sol, notas de swing, corcheas en swing, que básicamente son tresillos de negra, con tresillos de corchea, ¿no? Pero en la literatura está escrito como corchea, pero se tocan así, ¿no? Bien, hay ciertas reglas que tiene esta escala de Bebop. Podemos arrancar a tocarla, ya vimos desde el tono, Sol, para abajo, generalmente se toca mucho para abajo esta escala, no se suele hacer esto, generalmente para arriba se hace un arpegio, generalmente. Ahí ya modifiqué la escala de Bebop. Bueno, pero entonces, volviendo a las reglas, por lo menos, si bien acepta excepciones, vale la pena estudiarlo teóricamente de esta forma, es, si estoy tanto en la tónica, en Sol, caigo en Sol cuando llego al acorde este, voy a tocar la escala de Bebop, tercera también, en quinta, on, fa, la séptima. Bien, ¿qué sucede cuando justo voy, estoy tocando y caigo en una nota que no es parte de los tonos del acorde? Y son, y si, mi, re, ni fa. Por ejemplo, la, do y mi, son las tres opciones que tengo que caer. Bueno, en este caso, ya sea la, que es la novena, o la segunda, do, que es la cuarta o la oncena, es lo mismo, o mi, que es la sexta o la trecena de Sol, tengo dos opciones, de acuerdo a estas reglas que hay en la escala de Bebop. No toco la escala de Bebop, simplemente toco la mixolidia, por ejemplo, arranco en la novena, la, y caigo en Sol, que es parte del acorde de todo, entonces no me pierdo ahí, caigo en Sol. Lo mismo para la cuarta, si caigo en Do, y termino en Si, que Si forma parte del acorde. O, el otro caso, es Mi, y cierro en Re, que también es la quinta de Sol. La segunda opción, es, dejar la nota de Bebop, la séptima mayor, y agregarle una nota adicional más, por ejemplo, La, Do y Mi, no son acordes del tono, entonces, una opción, como vimos, es la escala mixolidia, o, dejar la escala de Bebop, y agregarle la novena, bemol de Sol, o sea, todos estos cromatismos. O sea, no se olvide tocar estas, sino estas también. Con Do lo mismo. Cierro en Re, siempre es un acorde de toro, con estas reglas, siempre voy a estar a tempo, en el downbeat, como dicen ellos, en el downbeat, voy a estar siempre en un tono, que pertenece al acorde que estoy tocando en la mano izquierda. Si estoy, entonces, en Do, ya hice, o en Mi, que es la tercera, la séptima. Bien, así tenemos dos opciones, usar la mixolidia, usar solo las notas blancas, en el caso de Sol séptima, cuando estamos en novena, oncena y trecena, que no son partes del acorde básico, de Sol séptima, o tocar la de Bebo, sumado otra nota adicional. esta y esta. Bien, la tercera regla, ¿qué otra opción tenemos cuando caemos en un tono del acorde, ya sea la tercera de Sol, que es Si, la quinta de Sol, que es Re, o la séptima de Sol, que es Fa, una tercera nota, se agrega, en esta tercera regla, y es el Si bemol, en este caso. Y cierro en Re, estoy a tiempo, estoy con el downbeat del Sol, porque caigo en la quinta de Sol, que es Re. Lo mismo hago, estoy en la quinta, y quiero bajar. y cierro en la séptima, perfecto. Y lo mismo, si arranco en la séptima, y estoy en la tónica de Sol. ¿Sí? O sea que tengo, para tanto tercera, quinta y séptima, también tengo dos opciones, es tocar la escala de Bebo básica, o usar las dos notas adicionales. Bebo básico, o la tercera regla, usando las dos notas adicionales. Y en la séptima lo mismo. O sea que salvo para la tónica de Sol, el Sol, es el único caso donde no tengo dos opciones, solo puedo tocar la escala de Bebo. Lo importante de esto es, además de practicarla desde la tónica, practicarla a partir de otros tonos, de la tercera, y practicarlo desde cualquier tono de la escala, ¿no? Ya sabemos que si arrancamos, en el caso de este Sol, tenemos una opción sola, que es la escala de Bebo. En el caso, si es la segunda, puede ser la mixolidia, todas notas blancas, y este bemol. Lo mismo para la oncena y para la trecena, y para la tercera, quinta y séptima, tenemos la opción de hacer la escala de Bebo simple, o la escala con todas las alteraciones estas, novena bemol y novena aumentada. El reto, no es la luz de una hoja, sino hacer la transposición, el transporte de esto a otras tonalidades, porque no siempre vamos a estar en Sol séptima, y no es leyéndolo de un PDF, sino tratando de entender nosotros mismos, por ejemplo, eso mismo que acabo de explicarlo, puede ser en Do séptima. Supongamos, en Do séptima, es la escala de Fa mayor, básicamente. Si bemol tengo nada más, pero va con Do. ¿Sí? De la tercera, Mi. De la séptima. ¿Sí? Las notas que no son del acorde son Re, Fa y La. Segunda. Cuarta. Y sexta. O, novena, oncena y trecena. Bueno, en este caso, le agregamos la novena bemol. O, tocamos la mixolidia. En el caso de Mi, lo mismo. Podemos tocar la escala de Bebop, el tercer tono de Do. O utilizar todas las alteraciones. Son las dos opciones que tengo en la tercera. En la cuarta dijimos que tenemos la opción de la novena bemol o mixolidio. Me había equivocado. Ahí tenemos con la opción de la novena bemol. En la quinta tenemos la opción de agregar las tres alteraciones o tocar la escala de Bebop simple. Escala de Bebop simple. Con la quinta, Sol. O. En la tercera tenemos la opción de agregarle la novena bemol o tocar la mixolidia. Mixolidia. Otra vez. O. En el caso de la séptima, tenemos la opción de tocar la escala de Bebop tal como bien escrita. O todas las alteraciones. Hasta ahí llega. O. O. Y así ir transportándolo hacia otras escalas. Pero la idea no es leerlo. No es leerlo. No es mirar una partitura y leer dónde están. Sino tratar de visualizarlo. Dónde están. Dónde está la escala de Bebop. Si estoy en Do. La escala básica, ¿no? Una vez que tenemos la mixolidia. Amado. Abregamos una nota que está cercada entre la séptima menor y la tónica. La octava. Esa nota es la que se agrega. Sigamos a Fa séptima. Sigamos a Si bemol. Estoy haciendo por ciclo de cuartas o ciclo de quinta, como quieran llamarle. Ahí estoy en la de Mi bemol. Ahora en la de A bemol siete. Re bemol. Sol bemol. Esa sería la escala de Mi solidia. Le agregamos la séptima mayor. Si séptima. Mi. Bebop de Mi. Ahora paso a La. Ahí lo cerré, pero... En el uno, pero seguimos. La. Ahora tenemos que ir a Re. A Sol, que ya lo vimos. A Do. Y básicamente eso es todo. Lo que recomiendo es practicarla lentamente, pero tratando de visualizarlo en el piano. Ubicar la mi solidia para cada acorde, tocando un acorde con un izquierdo. No tiene por qué ser este tan ampliado. Yo lo hago así porque me da otra posibilidad después para improvisar con la izquierda, pero no necesariamente tengo que tocar este acorde. Puede ser un acorde más sencillo. O sea, puede ser este Do. Así. Así es sencillo, ¿no? Recordemos que en la escala de Bebop no solo se va a usar para dominantes, pero ya sería más avanzado eso, ¿no? Este... Se puede tocar también para acordes menores. O sea, en esta misma escala, en el Sol menor, puedo tocar la de Do séptima. Y también es importante recordar que hay ampliaciones de esto que se utilizan, por ejemplo, es un invento de Barry Harris, un pianista, se usa la sexta bemol para los acordes mayores, o sea, para agregar también una nota, ya que las escalas mayores, cualquiera de sus modos, son siete notas y siempre quedamos con ese tema de las corcheas que no son ocho. Entonces, en el caso de, por ejemplo, el Fa mayor, se le agrega la tercera bemol o la sexta bemol, que sería en este caso, un buen Do. Pero lo que les recomiendo es practicar inicialmente acordes de séptima, si, fa séptima, si bemol séptima, mi bemol, la bemol, sol bemol, sol bemol, si siete, mi siete, la siete, y después ir incorporándole las otras reglas que les dije, que es, para la tónica, la escala de Bebop básica, para los tonos que no son del acorde, tocar la mixolidia, en bajada, o la que tiene la de Bebop más la novena bemol, y, para el caso de tercera, quinta y séptima, ir incorporándole lentamente, de forma gradual, todas las alteraciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, la tercera, cada vez son más alteraciones, el problema es tener claro, la escala básica de Bebop, y después es mucho más sencillo, ir incorporándole, ya sé que arranquemos en la tónica, en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la sexta, la octava. Bueno, si quieren ver más detalles, pueden entrar a mi sitio, leccionesdepianos.net, en leccionesdepianos.net, pueden tener los extractos de estos, que estoy tocando, no van a tener las transposiciones, porque los transportes, es algo que uno tiene que, crear de forma autónoma, o sea, ese es el aprendizaje, pasar eso a otras escalas, para cualquier tipo de, de riff, de lick, digamos, ya sea copiado, ya sea creado por nosotros mismos, necesariamente, para que quede internalizado, y lo podamos aplicar, en un momento, ya sea de la composición, o del arreglo, o lo que sea, por más simple que sea, es importantísimo, no leerlo, sino, seguido, ya lo hice ese, y otra, algo bien sencillo, pero todo, debe ser transportado, así suena la escala de Bebo, como lo comentaba al principio del video es el típico lick que se viene aplicando hace 80 años es el típico lick de Bebo todas las pianistas en algún momento hicimos esta melodía que es la típica melodía Bebo para Jazz aquí me queda Re Sol bueno sin más, si quieren agregar algunos comentarios o alguna duda estoy a las órdenes, recuerden que estoy dando lecciones por Skype a través de videoconferencia no duden en entrar en mi sitio nuevamente leccionesdipiano.net y por cualquier consulta estoy a las órdenes, muchas gracias